Buenas gente, estamos en Madfather, capítulo, pues no sé si 4, 5, algo así Y seguimos, estamos aquí en la biblioteca Bueno, habíamos avanzado un poquito Lo que pasa es que me ha echado para atrás otra vez, ¿por qué? Una cabeza En el capítulo anterior habíamos resuelto los puzles estos que había por aquí Ah, mira, la cabeza la salta Mátame ¿Esta es la madre, tal vez? No Es insoportable Mátame Yo creo que ya estás un poco muerta Eh, pues me la he cargado, ¿no? Al fin, al fin podré descansar Vale, vamos a ver qué tenemos Habíamos dejado cosas por detrás, ¿eh? Que había que hacer Que espero que se pueda volver Ya no puedo mover mis piernas Tengo que seguir Debo saludar a papá Padre Se ha desmayado, ¿o qué? Y este decía que era un demonio, no sé qué hay con los ojos rojos Parece que has llegado a tu límite Deberías descansar un poco Que la niña no tiene aguante Esa soy yo, de pequeña Con mi madre Allá, ven aquí Mamá, eres muy cálida Cierra los ojos Allá Te deseo buena suerte Mamá, ¿qué fue eso? Un hechizo de buena suerte Habíamos leído algo de un hechizo de buena suerte, creo, ¿eh? Hechizo de la suerte Te puse un hechizo para que siempre puedas ser feliz Sí, que decía algo de un beso, el hechizo y tal Mamá, hueles bien El olor del perfume que siempre usaba mamá Teníamos la botella de perfume, creo ¿Dónde coño estamos? Hola Huele a mamá ¿Por qué hueles a mi madre? Ah, claro, me ha cogido el perfume, ¿no? Ese es el perfume de mamá No puede ser ¿Cuándo? Recupera el perfume Vale, ahora iremos a por él No sé dónde estamos exactamente Un perro de peluche Vale, no parece que haya mucho aquí, ¿eh? Vale, aquí es donde nos hemos desmayado, ¿no? Imagino Esa está cerrada Pues por dónde hemos venido A ver, vamos para atrás, no sé Se me hace raro tener que ir para atrás otra vez, ¿no? Tú, ¿qué te cuentas? El pasillo estaba medio desordenado Así que lo limpié un poco Nada No sé si estoy yendo bien por aquí Diría que no Pero bueno A ver, por aquí teníamos una puerta Que antes estaba cerrada Y sigue cerrada Vale, no nos deja volver Pues entonces hay algo que no he visto Me he saltado algo que no he visto Podemos hacer A ver qué objetos tenemos Lámpara y motosierra Nada Ahí tenemos un charco de sangre No parece que haya mucho más, ¿no? A ver si le podemos cortar la cabeza al perro No, ¿no? Un perro de peluche Sala privada Ah, mira Por aquí hay un camino Coño, que me matan Vete, niña Vete ¿Se nos regenera la vida o algo? ¿Cómo hacemos esto? Si corremos así Sin más Llave oxidada Me mata No llego Vale Vamos a probar A bajar del todo Eh, ¿me he quedado la llave o me la han quitado? Creo que me la han quitado ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué son? ¿Hojas que me están pegando o qué? Es que no sé muy bien cómo hacer esta parte A ver A ver si llegamos a subir Vale Y ahora vamos a probar a bajar del todo sin pararnos Aquí se frena ya Llegamos, llegamos No Vale La llave puede que sea para la puerta de al lado Donde nos hemos desmayado Así que la pillamos de nuevo Ah, no Espérate Espérate Y ya la tenemos, ¿no? A ver Bueno, venga Mátame y acabo antes Acabo antes y me matan A ver si tenemos la llave con nosotros Llave oxidada Sí Vamos a ver si es de esta Correcto Tu niño Mi perfume Ven Está bien No tengas miedo Creo que esta esencia es mala Parece que los animales la odian Un vestido ahí Eh, no lo tienes ¿Dónde lo dejaste? Puto niño ¿Qué le pasa? Que está chalado Un vestido ¿Puedo moverlo? Sí ¿Cortamos esto? ¿Qué hay? Perfume, vale Fácil Eh, no me mates, eh Ja puta Bueno, si no me deja entrar de nuevo Se calmó Vamos a entrar otra vez Un perro La ratilla Vale, tenemos el perfume Y aquí no parecía que hubiera nada ¿No? Estaba el perro Que lo hemos mirado Y ya está Hay un mensaje escrito en sangre En la pared Que dice Dijiste que seríamos una familia Mentiste Esto es el niño El chaval Yo creo Vale, imagino que tengo que ir por aquí Pero es que esta la mierda esa Y me mata No, por aquí morimos Por aquí morimos Eso está claro Así que no sé muy bien Por dónde es Yo lo sigo intentando No, por aquí no me deja Es imposible A ver Pues si es que no tenemos nada más Realmente, ¿no? ¿Puedo llevarme la cabeza a esta o algo? ¿Qué objeto? A ver, misión Ve al laberinto subterráneo Para ayudar a papá Escaleras al sótano Sótano Tercera planta Tiene que ser por aquí De alguna forma Que no estoy pillando ¿Cómo podemos cruzar esto? Es que luego Cuando llega a una parte del pasillo La niña empieza a andar más lenta Récord A ver, ayuda Opciones Nada A lo mejor el perfume Nos sirve de algo aquí No, no nos deja usar el perfume Aquí sí Solo un poco ¿Está bien, mamá? Esto a lo mejor hace Que no me ataque Por el olor Eso parece Vale Hola, monja Va a vomitar la hija puta Puerta cerrada Pues por aquí Pedazo casa, ¿eh? Porque, joder Te pierdes aquí Casa de muñecas ¿Por qué hay tanta muñeca En esta casa? Deshonra de la familia Trevis ¿Podemos guardar esto? No Por aquí podemos pasar Un ataúd cubierto Con un hermoso arreglo floral Vamos a guardar ahí Vale, ahí no veo nada Puerta abierta Fantasma No me mates Escapa de la muñeca asesina Pero va a reaparecer Todo el rato, ¿no? A ver Podríamos Meterla aquí Incitarla a que entre Y luego Se puede encerrar Me he encerrado yo Ahora Así no podré salir Tenemos lámpara Perfume Si me he hecho otro poco de perfume No creo, ¿no? Dormir Vamos a dormir Aquí Qué gore es todo esto Un pasadizo ¿Qué es esto? A ver De momento lo dejamos ahí Herbicida Plantas indeseadas Vale Supongo que será para abrir puertas de estas, ¿no? Como esto, por ejemplo Y poder salir por aquí Escapa de la muñeca asesina Coño Me mató No sabía que podía venir aquí La puta muñeca Vale, poco a poco A ver, abrimos aquí Sepispas Vale, ya sé para qué es el muñeco ese Ya que me sigue hasta aquí La bloqueamos ahí Mierda Es verdad Tendríamos que haber cerrado la puerta, ¿no? O no Es que tampoco da tiempo A cerrar la puerta Vale ¿Qué podemos hacer? No Me mata Me mata A ver cómo podemos hacer esta parte Porque yo pensé Digo Se queda ahí en la sala Y ya no sale ¿Qué tenemos? Pero me deja aquí todo el rato ¿Esto puedo volver? Vale Vale, o me mata O la esquivo Si la esquivo Me resetea aquí Puta muñeca de mierda Solo se me ocurre una cosa Pero es un poco suicidio Suicidio No, es que Va corriendo a toda hostia Y me va a salir eso Ahí está Jódete Escapa del ataque de la muñeca Que te jodan ¿Y esto? Mucha muñeca aquí Veo yo, ¿eh? Al laboratorio ¿Por qué no puedo pasar por aquí? No pasarás Homenaje a Gandalf, ¿no? ¿Qué te cuentas, muñeca? Tú debes estar evitando que pase por esta puerta No pasarás ¿Por qué te metes en mi camino? No pasarás No pasarás Tal, tal Tienes que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante Prendiéndola a fuego Lograrás que desaparezca La maldición que lleva dentro Incluyendo la barrera invisible Que cubre la puerta ¿Me está mintiendo o quiere...? ¿Le crees a esa mocosa? Ah, es una niña Muñeca aterradora Sí, pues en cuanto... Vale, pero incluso con la muñeca aquí Habrá que volver para atrás Y ver dónde la quemamos No tenemos más herbicida de ese Bueno, yo voy donde va el tío este Túnel subterráneo Coño, se ha encargado el gato El gato está muerto No se mueve ni un poco Cuidado aquí Que nos podemos llevar alguna sorpresa Túnel subterráneo Evita que te descubran ¿Aquí me ven? Sí Vale, a ver Vamos a estudiar su movimiento Viene hasta aquí Mierda Es que me cuesta controlar Ahí me ve, ahí me ve No me ha visto de milagro Hola Bueno, me deja aquí por lo menos Ahí también me ve, tío Vale, esta parte es complicada No sé muy bien cómo pasar No sé muy bien cómo cruzar esta parte A ver La luz roja marca todo A ver, tengo que pasar Cuando O por aquí Me escondo Vale, vale No había visto eso No bajes por aquí, eh Espérate A ver esta qué hace Vale No te despiertes, muñeca Una muñeca con un extraño atuendo A ver El cuello está roto Vale Vamos por abajo Una gema Mierda Me ha roto el cuello Y encima esa parte de la polla ¿Sabes? Vale Vale ¿Cómo podemos coger esta? Bueno Podemos coger la gema Y acertar esto Ya está Allá abajo ya no nos interesa Esta se mueve de lento Así que es facililla Muñecas asesinas Guardamos aquí Estoy viendo que no me salte Ningún camino ¿Por qué intentas ayudar Tanto a esa ninja? Ayudarla no sirve de nada Para regresarnos a la normalidad Deberíamos arrastrarlos A todos aquí Así sería más divertido ¿Quién está hablando? Basta Alguien ha muerto ahí El incinerador Vale Aquí podemos quemar a la muñeca Que nos han dado Tiene un bisturí clavado en el pecho Sacamos Has obtenido bisturí Estaba solo él Y muñecas Así que cuidado Ah ya A ver Lo recuerdo de este Dándole patadas Maldita ladrona Me las pagarás Y vuelves a aparecer por aquí De momento gente Os digo Me está pareciendo un juegazo O sea Me habían hablado muy bien De él y tal Pero la jugabilidad Y tal El tema de resolver puzles Y todo No sé Me parece bastante bueno el juego Pobrecita Ven a mi casa Te daré comidas deliciosas Otra que va a palmar Bueno Que de hecho ya ha palmado No seas tímida A partir de hoy Serás parte de la familia Le hice a todo lo mismo Los engatusa al principio Y luego pum A experimentar con ellos Esta es Aya Es tu hermana pequeña Yo ahí soy un bebé Y a todos les ha dicho Que soy su hermana Voy a ser la hermana mayor Ey Aya Soy yo Tu hermana Por lo visto Todos somos una familia Y todos estos muertos Son mis hermanos Coño el padre Bueno eso era recuerdo también Dijiste que seríamos una familia Mentiste Si estábamos recordando Les ha prometido a todos Una familia feliz Y tal Y los ha matado Yo solo quería formar parte De tu familia El padre Tiene que pagarlo Una muñeca con los ojos hundidos La muñeca tiene una sonrisa macabra Está sosteniendo un cuchillo ¿Se lo puedo Quitar o algo? No No se mueve Solo una muñeca Ya Solo una muñeca Hay una llave aquí Algo está viniendo ¿Qué es esto? Coño el perro de la cocina Bueno ¿Cómo quitamos a este perro de aquí ahora? Se ha llevado la puta llave La llave ya no está Huele a sangre ¿Qué había exactamente aquí? Adivina Guardamos Bloquea el movimiento ¿Cómo puedo alcanzar ese candelabro? Vale Se lo tengo que tirar ¿No? Tabla de madera Mover la tabla Vale Que haga de puente Hacia el candelabro Creo que no le he dado No, no le he dado He palmao Claro Es que te vienen las pruebas estas De solo dar un botón Pero te vienen así de repente ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Porque tirárselo en la cabeza No parece, ¿no? ¿O lo estoy haciendo mal yo? A ver, vamos a continuar Vamos a probar primero a romper esto Si nos deja Me han comido De todas formas voy a probar a romper eso Aunque vengan A ver cómo hacemos esto Me echa para atrás todo el rato ¿Qué tenemos de objetos? Un bisturí La muñeca es para la incineradora Eso está claro ¿Podemos mover las escaleras o algo? No Claro Y forma de pasar ahí tampoco hay Me equivoqué Dimele al botón Vale, a ver cómo hacemos esto No creo que me falte nada Lo mismo lo estoy haciendo mal Porque me falta algún objeto o algo Vea el laberinto Deshace de la muñeca aterradora Consigue la llave que se tragó el perro Y bloquea el camino de las muñecas Vale, esto da un paso para atrás Una pila de sacos de arena Hacer peso Vale, los movemos A ver Habrá que mover los otros también Imagino, ¿no? ¿No? Si esta cosa grande Las aplasta Ya no serían capaces de moverse ¿Con la sierra tal vez? Ahí está Easy Muñecas rotas Tenemos camino y puerta Vamos a mirar la puerta primero Si es que nos deja No nos deja, vale ¿Teníamos alguna llave? No Esta Esta si nos deja ¿Qué es esto? Está el pájaro bloqueando ahí Pero no sé si es importante Vale, tenemos que coger al pájaro con algo Sala de cultivo ¿Es esta, no? Sí Vale, es un rompecabezas de estos A ver ¿Cómo coño selecciono? No sé No sé cómo se seleccionan A ver A ver Vistas Ah, es con flechas de dirección No hay que seleccionar Pero yo me muevo Y esto no hace nada Si yo lo que quiero Es seleccionarla No entiendo esto No me Ahí Vale, vale Que hay una vacía Coño Vale, vale Ya lo pilló Eso ahí Esta tendría que ir para allá Vamos a subir esa Que está bien puesta ahí Siempre se me han dado mal estas cosas Vale, ¿cuál es la que va arriba? Esa va ahí Puede que sea la del conejo Sí, es la del conejo Vale Eso creo que está bien así Esa también Creo que sería así ¿No? O cuál me puede estar fallando Creo que en la parte de abajo Hay algo que no encaja No me deja bajar Esa va ahí Y esta va aquí A mí no me jodas A ver, reiniciar Esta hacia abajo Esta hacia la derecha Esta para arriba Esta a la izquierda Esta para abajo Esta para abajo Esta a la derecha Esta a la derecha Esta para arriba Esta para arriba Izquierda e izquierda Como lo tenía antes Y ahora que A ver, abandonar Se queda guardado así Se queda guardado y está bien A mí no me jodas A ver qué hay aquí Una planta perenne Tal, tal Nada que me interese ¿Qué tenemos de objetos? Muñecas y bisturí ¿Puedo usar el bisturí con el pájaro? No A ver, esto está bien hecho Esto está todo ya completo ¿Qué me estás contando? ¿Se habrá bugueado o algo? La fila de abajo No me deja tocarla Y de aquí ya no me deja subir De la oreja De esta zona no puedo subir Cuando están bien Cogen como más color No estoy entendiendo esto En teoría está hecho A ver, vamos a salir A ver qué hay por aquí El puto perro Pieza Ah, será porque me falta una pieza A lo mejor, ¿no? Para completar el puzzle Vale Vale Esto era lo que decía De coger el pájaro, ¿no? A ver Vamos a ver si podemos Colocar la pieza aquí Correcto Rompecabezas completo Parece que no se romperá fácilmente Pues le meto un sierrazo Y fuera, ¿eh? No me deja Un alerrún He plantado un maceta Arrancarlo Llevar la maceta A ver La maceta con esto No Bisturí Eso tenemos que romperlo No sé muy bien cómo La planta a lo mejor es para la sala de al lado Donde el perro La pongo aquí para que La agarre eso ¿Esto es seguro? Creo que no, ¿eh? Vale Me tengo que esconder En un lugar donde no escuche esto A ver Nos daría tiempo A venir aquí ¿Y dónde me escondería? Como no sean una de estas cápsulas Espérate Nos habían dado una nota, ¿no? Bueno, no Podemos leerla aquí Espera A ver qué dice exactamente De la planta Como mandrágora Vamos, como Harry Potter ¿No? Que chillan y te desmayas Sus raíces contienen Componentes tóxicos Que han sido utilizados Durante mucho tiempo En medicinas Y sedantes para dormir Material de trabajo Magia Alguimia Tal, tal Y mata quienes lo escuchan Vale Pero no dice Donde nos escondemos Es para matar Al puto perro Vale Hay que darle a la palanca Primero Ahí está, ¿no? Muérete, perro Ahí está Easy Coño Que está el bicho No chilles, ¿eh? Hijo puta Está desmayado Ya, pero ¿Y la llave? No ha muerto, ¿eh? ¿Quién dice eso? ¿Yo o él? Vale Vale, tenemos que coger de aquí A ver qué podemos usar con este Desmayado ¿Podemos empujarlo o algo? No, ¿no? Pues no tengo ni idea ¿Cuánto tiempo llevamos? Hostia, llevamos un huevo, gente Vamos a ir a guardar Vamos a ir a guardar A ver si me acuerdo Donde había algún pájaro Creo que aquí A lo mejor había uno Sí, ahí hay uno Pero ese no guardaba ¿Tú guardabas? Tú sí Pues gente Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Que me he pasado un poquillo Y poco más Nos vemos en el próximo